Limpio mentes y corazones para que superen sus miedos. A veces también me alquilo de rey mago. Lawrence Turow, más conocido como Mr. T, es un actor y ex luchador profesional, pero sobre todo, un excelente tipo. El héroe de la televisión de los 90 cumplió 69 años. Y porque seguro aún recuerdas sus inolvidables escenas, aquí te contamos algunos secretos que no sabías del magnífico Mr. T. ¡Al fin! ¿Me un poco de tía? ¡De acuerdo, gran tía! Infancia. Mr. T nació en Chicago, Estados Unidos, hace 69 años, exactamente el 21 de mayo de 1952, y es el hijo menor de una familia de 12 hermanos. Su verdadero nombre es Lawrence Turow. Durante su niñez, el pequeño T fue criado en uno de los barrios más pobres de Estados Unidos. Y mientras crecía, Lawrence presenció regularmente crímenes y delincuencia. Sin embargo, el actor atribuye su supervivencia y posterior éxito al amor de su madre. En su juventud, Mr. T practicó fútbol americano, lucha libre y artes marciales, habilidades que después aplicaría en su carrera. Además, estudió matemáticas en la universidad con una beca. ¡Vamos a vivir! Pero tras ser expulsado en el primer año, se alistó en el ejército. ¡Vamos a morir! Y durante algunos años, formó parte de la policía militar. Mi nombre es el señor T. Lauren se hizo llamar Mr. T porque estaba harto que las personas blancas se refirieran a los miembros de su familia como chicos por el hecho de ser negros. Así lo dio a conocer durante una entrevista. Cuando cumplí los 18 años y era lo suficientemente mayor como para luchar y morir por mi país, beber, votar, me dije, soy lo suficientemente mayor para ser llamado hombre. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Así que me puse Mr. T para que la primera palabra que saliera de la boca de cualquiera fuera señor. Ese es un signo de respeto que mi padre, mi hermano o mi madre no tuvieron, explicó el actor. ¿Está baratija? ¿Por qué usaba cadenas de oro? Antes de alcanzar la fama, Mr. T tuvo que ganarse la vida como pudo y se desempeñó como portero de discotecas durante los años 70. Es así que la colección de cadenas es fruto de clientes despistados que las perdían y de alguna que otra pelea en la que se vio involucrado. Él asegura que estuvo involucrado en más de 200 peleas. Y aunque le denunciaron en diversas ocasiones, siempre ganaba los juicios. Tuve que darle 18 balazos. Además, algo que el actor siempre ha aclarado es que no usa las cadenas por ostentación, sino en honor a los esclavos africanos que en el pasado fueron obligados a usarlas. Las cadenas de oro son un símbolo que me recuerda a mis ancestros africanos, que fueron traídos a Estados Unidos como esclavos con cadenas en los tobillos. Ha señalado Mr. T. Significado de su peinado Su característico peinado proviene de una tribu mandinga de África. Vaya, ¿a quién lo diría? Así es. De acuerdo a lo que ha señalado el actor, Mr. T decidió cambiar su corte de cabello luego de que viera a un guerrero mandinga en una edición de National Geographic de 1977. Vi al guerrero de pie con su lanza, collares y joyas en los tobillos. Eso fue lo que inspiró mi increíble peinado. Declaró el musculoso artista. Su descubrimiento Con un peinado inspirado en sus raíces africanas, llegó a ser guardaespaldas de celebridades como Muhammad Ali y Michael Jackson. Sin embargo, el inicio de su exitosa carrera se lo debe a su aparición en Rocky III de 1982. Y por supuesto, a Sylvester Stallone, pues fue el actor neoyorquino quien lo reclutó para representar el papel de Kluverland, el rival de Rocky Balboa, en aquella cinta. Y que obviamente le sirvió más adelante para interpretar a Mario Baracus en la serie Los Magníficos. De ahí su salto a la fama fue inevitable, y llegó a protagonizar películas como El Hombre Más Fuerte del Mundo e incluso dibujos animados, siendo su característico aspecto el protagonista de figuras de acción, posters y comerciales de TV. Fracasó como bailarín En 2017 participó en la temporada 24 de Dancing with the Stars de Estados Unidos, y aunque trató de mostrar sus dotes como bailarín, lamentablemente no tuvo mucho éxito, ya que fue uno de los primeros concursantes en ser eliminado. Pero nadie puede decir que no lo intentó. Además de que nos regaló un momentazo para el recuerdo cuando realizó un pequeño homenaje a la serie que le dio la fama. Es bellísimo. ¡Solo míralo! Seguro también sentiste ternura por Mr. T. Además, como dato extra, te contamos que si bien el canto no es su fuerte, en una ocasión sí interpretó una canción dedicada a las madres. Escúchala tú mismo. Lucha libre Durante años, Lawrence compaginó su carrera de actor con la de profesional de lucha libre, y hasta llegó a formar pareja con el mítico Hulk Hogan. Pero lo que pocos sabían es que años antes, intentó labrarse su carrera como jugador de fútbol americano, aunque una lesión de rodilla lo apartó de ese sueño para siempre. Pero volviendo a la lucha libre, ¿recuerdas sus increíbles presentaciones? ¡Sin duda alguna, Billy! ¡Aquí te dejamos algunas! Colgan, Mr. T, Mr. Wonderful ¡Adiós a sus míticas cadenas! Mr. T decidió dejar de lucir sus características cadenas como consecuencia del huracán Katrina en 2005 y la devastación que provocó. Una vez más, su fe cristiana jugó un papel importante, ya que consideraba que estaba pecando al mostrar tanta ostentación después de ver a gente que lo había perdido todo. Sentí que era una falta de respeto y algo insensible. Todavía recuerdo los cadáveres flotando, señaló. Pero tranquilos, chicos. Si amabas su look, te contamos que dentro de un set de grabación aún lo podremos ver con su característico estilo. ¡Batalla contra el cáncer! El fortachón es uno de los personajes televisivos icónicos en los 90. Y aunque varias generaciones crecieron idolatrándolo por su carisma y talento, desde hace algún tiempo Mr. T se alejó casi totalmente de los reflectores. ¿La razón? En 1995 se le diagnosticó un tumor llamado linfoma cutáneo de células T, que afectaba principalmente su piel. Sin embargo, tras años de tratamiento logró superarlo en 2001 y renovó su fe cristiana. Recibí quimioterapia, tuve varias recaídas y perdí el pelo por completo. Pero he vuelto y ahora puedo decirles que sigan luchando una y otra vez. Comentó Mr. T en una entrevista. En lo personal, Mr. T se casó en 1971 con Phyllis Clark y juntos tuvieron tres hijos. Lisa, Erika y T Jr. El matrimonio se disolvió varias décadas después. Podía haberle pasado a cualquiera. El fin de la estrella. Lawrence dejó la actuación hace muchos años y hoy consigue dinero de participar en shows en bares y algunos negocios que logró ponerse cuando todavía gozaba de fama y éxito. Una de sus últimas apariciones en pantalla fue en un reality show que protagonizó donde realizaba bromas al resto, pero fue un fracaso total. Hoy Mr. T no tiene la fortuna de antes, pero se las arregla para sobrevivir con lo que le queda de fama y vive una vida tranquila. ¿Te gustaría verlo de nuevo en algún proyecto? Ofrezco un millón. ¡Señor T! ¿Por qué lo amamos? Mr. T es un rockstar de la televisión y como no, el hombre lo tiene todo. ¡Qué agradable sujeto! Look, carisma y talento. Un combo que nos hace amarlo, pues no solo protagonizó una serie de nuestra infancia que nos encanta, sino que fue luchador profesional. Apareció en Rocky y además nos daba consejos para ser buenas personas. Hoy como buenos nostálgicos te mostramos algunas fotografías de Mr. T que probablemente no habías visto. ¿Qué te parece su antes y después? Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿qué dato te sorprendió más? ¿Aún recuerdas a Mr. T? No olvides darle like si te gustó, compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Y esto es una promesa para mí, Mr. T.